Bien, acaba de concluir una conferencia de prensa donde se encontraba y dieron declaraciones Samuel García, quien es candidato a la gobernatura por Movimiento Ciudadano y precisamente el dirigente nacional de este partido, Dante Delgado. Tú estuviste ahí, Eric, y qué fue lo que dijeron en torno a lo que ha sucedido con las denuncias ya interpuestas. Platícanos. Así es, Josué, buenos días y buenos días a todo el auditorio. Como bien señalas, ha concluido esta conferencia de prensa encabezada por Samuel García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura del Estado y también de Dante Delgado, quien es el presidente del Consejo Nacional Ciudadano de este partido, en donde evidentemente el tema fue este comunicado dado a conocer la noche de ayer por la Fiscalía General de la República, en donde se habla ya de una carpeta de investigación en contra del candidato Samuel García por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales. Ante esta situación, primeramente, Dante Delgado hizo un llamado enérgico al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que saque las manos de la elección de este proceso electoral de Nuevo León e incluso mencionó y adelantó que está evaluando el partido Movimiento Ciudadano presentar una denuncia ante alguna instancia internacional en contra del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, evidentemente por intervenir y violar la ley electoral con todas estas intervenciones y señalamientos realizados en torno al proceso en Nuevo León. Y por su parte, Samuel García, el candidato a la gobernatura, expresó que todo está en orden en materia de los gastos de campaña. Dijo que mes a mes hacen el reporte ante las autoridades electorales y que no ha habido ningún problema. Mencionó también que no ha sido notificado de alguna carpeta de investigación por parte de la Fiscalía y que estará pendiente, por supuesto, de los requerimientos si así es necesario. También hizo un llamado y pidió a la FEPADE y a las autoridades correspondientes a sacar a su familia de esta carpeta de investigación. Y dijo que, evidentemente, esto obedece a que está arriba en las encuestas electorales, así es como lo dice el propio candidato de Movimiento Ciudadano. Y fue poco realmente lo que tomó uso de la palabra Samuel García en esta conferencia de prensa. Predominó los señalamientos y las declaraciones de Dante Delgado, líder nacional de este partido. Si te parece, José, vamos a escuchar parte de las declaraciones que se emitieron en esta conferencia de prensa. Todo está en orden, todo está conforme a la ley, todos los candidatos mandamos los reportes de contabilidad al INE y el INE mes a mes da observaciones y se solventan. No hay absolutamente nada en esta campaña. Lo que quiero pedir puntualmente a la FEPADE, a las autoridades, es que saquen a mi familia de esto. Que saquen a Mariana, mi esposa, de esto. Que saquen al papá de Mariana de esto. De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas. Le pedimos al presidente de la república, Andrés Manuel López Comandor, que saque las manos del proceso electoral. Que se abstenga de violar la legislación electoral que impide a los poderes públicos participar en los procesos electorales. Que debemos valorar la conveniencia de presentar una denuncia de hechos por la abusiva intervención del presidente de la república en el proceso electoral. Bien, Josué, escuchábamos ya a los protagonistas de esta conferencia de prensa en torno a este anuncio sobre las carpetas de investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la República, no solamente en contra del candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, sino también recordemos que el candidato de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza, también está incluido, digamos, en este desplegado que da a conocer la Fiscalía, pero que propiamente en esta conferencia de prensa se hace alusión únicamente a la carpeta en contra de Samuel García. Bien, seguiremos atentos, Andrés, a este tema y reacciones, claro, a las declaraciones. Gracias, Erick. Buenos días.